Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, bienvenidos a la información deportiva. Everton empató uno por uno ante el Leicester City por la jornada 20 de la Premier League. Una de las figuras del compromiso fue James Rodríguez, que anotó un golazo. El estadio Woodison Park. El Everton estaba en condición de local, recibía a los zorros en su estadio habitual. Y empataron uno por uno. El primer gol del compromiso fue obra y magia del colombiano James Rodríguez, que anotó este gol al minuto 29. Gracias a la producción por las repeticiones, vean este gol. Al palo imposible para el arquero visitante. Al minuto 66 llegó el empate y el único gol del equipo visitante. Yuri Tillemans, jugador de 23 años de edad, anotó el uno por uno. El Everton está en puestos de torneos internacionales. En Italia, Atalanta se impuso 3 por 2 sobre el Alasio, con una asistencia de Luis Fernando Muriel y clasificó a las semifinales de la Copa Italiana. El estadio de Atalanta, el equipo de Bérgamo recibió al Alasio. Encuentro que quedó 3 por 2. Al minuto 6, el primer gol del compromiso a favor del equipo de Bérgamo. El equipo de los colombianos de Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata. Al minuto 16, se venía el empate parcial del equipo del Alasio. El equipo visitante de la Roma, desde los aires, se impuso a Servi, el delantero del Alasio. Al minuto 33, nuevamente, el jugador del Alasio puso el 2 por 1. Se ponían en ventaja del equipo visitante, con ilusión de clasificar a la siguiente ronda. Y al 33, 36, un lujito de Luis Fernando Muriel, asistencia para su compañero. Y la mandaron al fondo de la red, anotando el 2 por 2. En la parte complementaria, al 57, se venía el 3 por 2 a favor del Atalanta. En el estadio de la Juventus, el equipo de Turín se impuso 4 por 0. Un resultado muy fácil para el equipo de Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado, que no estuvieron en el compromiso. Al minuto 16, desde los 12 pasos, el español Álvaro Morata anotó el 1 por 0, jugador de 28 años de edad. Al minuto 32, se venía el 2 por 0 a favor del equipo local. Gianluca Farabota anotó, al minuto 33, 16 partidos con la Juventus. Su primer gol, jugador de 28 años de edad. Al minuto 77, en la parte complementaria, se venía el tercero de la Juventus, que le pasó por encima al Cepal. Y al minuto 93, la cerecita del postre. El cuarto gol del equipo de Turín, que clasificó a la siguiente ronda y se enfrentará en semifinales ante el Inter de Milagos. Barcelona se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras derrotar 2 por 1 al Rayo Vallecano. En el estadio de Vallecas, volvió Lionel Messi a la titular del conjunto de Cataluña. Llevaba dos partidos suspendidos el jugador argentino por un puñetazo en uno de los encuentros de la Liga Española. Se venía el primer gol del compromiso. Pegó primero el equipo de la Ciudad de Madrid. Anotando el 1 por 0, aprovechando el rebote. El que gana los rebotes, gana los partidos. Pero en esta ocasión, el Barcelona le dio vuelta al marcador por obra y magia de Lionel Messi. Anotando un gol en este compromiso. Llegaba Lionel Messi al minuto 69. Llegando a 760 partidos. El jugador argentino con la casaca de Cataluña. Y se venía el 2 por 1 para clasificarlos a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Frank Indellón, jugador holandés. 23 años de edad. Anotó el 2 por 1 parcial. Ayudando a los suyos a clasificar a la siguiente ronda. Desde Europa llegan buenas noticias. La UEFA confirmó que la Euro 2021 se va a realizar a pesar de los problemas de la pandemia. Tras las múltiples adversidades que ha tenido el deporte a nivel mundial, la UEFA, el ente más importante que rige el fútbol en el viejo continente, confirmó que la Eurocopa 2021 sigue en pie. Tras su apertura de 11 de julio y 11 de julio del presente año. La UEFA se ha comprometido a celebrar la Euro 2020 en las 12 ciudades previstas inicialmente. La Eurocopa es la competición bandera del fútbol de selecciones en Europa y es una fuente vital de financiamiento para el desarrollo del fútbol de base y del fútbol en general. El presidente de la UEFA dejó la puerta abierta para el ingreso de los hinchas a los eventos que se disputan en Europa. Los aficionados son una parte muy importante de lo que hace que el fútbol sea especial y esto se aplica tanto a la Eurocopa como a cualquier otro deporte. Debemos darnos el máximo espacio para permitir su regreso a los estadios. Por el momento, el partido inaugural del evento más importante de selecciones en este continente será el 11 de junio en el Estadio Olímpico de Roma entre Turquía y la poderosa Italia. Los equipos de la capital de la república tienen problemas para jugar en condición de local. Gabriela Suárez está en el campín. Explíquenos por qué no van a usar sus habituales escenarios. Mientras que Santa Fe deberá buscar una nueva plaza para jugar frente a Patriotas por la cuarta fecha. Iván, usted tiene más información en estudio. Gabriela Suárez. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta información. Y recordemos que el Everton de Inglaterra tiene 33 puntos y se ubica séptimo en la Premier League. Hasta aquí toda la información deportiva. Al cierre, les contamos que el Ministerio de Salud anuncia que esta semana se inicia validación y alistamiento del plan de vacunación contra la COVID-19 en primeras siete zonas. Hasta aquí las noticias de Caracol, edición Vespertina. Gracias por acompañarnos. Ya viene la otra raya del tigre. Esto es Noticias Caracol. Primeras noticias. Muy buenas noches. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Gracias por ver el video.